José Manuel, primero que nada, muchas gracias. Gracias. Oye, has partido de la relación con los hijos, pero para que esas relaciones sean sanas, ¿qué hay antes? ¿Qué hay antes desde el matrimonio y la comunicación entre el matrimonio que haga que los hijos salgan bien, ¿no? Como tú dices, y se pueda gestar esta comunicación. Sí, totalmente cierto. Me he centrado especialmente en los hijos, pero has dicho muy bien y con sabiduría que al final la salud hasta mental de nuestros hijos depende de la salud de nuestra relación. Por ejemplo, madre, mujer de gran proyección, padre disminuido y sin comunicación daño a los hijos. Ausencia de comunicación de padre y madre en casa y de manifestación de cariño. No pueden aprender en nadie el cariño, por lo cuanto daño a nuestros hijos. Es decir, y al revés, una relación cuidada, hombre-mujer, cada uno a su estilo, donde hay, oye, se toman de la mano, se besan, hay comunicación fluida. Yo sé que esto es complicado, lo sé. Primero porque estoy casado, aunque en mi caso, gracias a Dios, es bastante fluido, pero, y también porque acompañamos, mi esposo y yo, muchísimos casos donde el 100% de las situaciones matrimoniales y familiares, el problema es siempre presente la comunicación del matrimonio, ¿no? La comunicación no para ver quién va al Día o al Lidl o al Carrefour o al, o al que sea, ¿no? ¿Cuál más? Al Supercor, o al Gadis, o al Mercadona, o al Corte Inglés. Sino la clave está en una comunicación afectuosa, donde se acogen uno al otro incondicionalmente, donde se perdonan, donde se agradecen, agradecimiento, perdón, muestras de cariño, ese es el clima. Y a veces es cierto que la mecánica de la vida nos lleva a aflojar por ahí, estamos tan volcados en el trabajo y los niños, que la fuente de estabilidad emocional que somos los padres está un poco dañada. Miren, le voy a contar, si hago una numeración ahora mismo de las situaciones que acompañamos mi esposa y yo, diversas situaciones que tienen que ver, siempre, los padres vienen por un daño de los hijos, afecciones sexuales, emocionales, adicciones, violencia, 100%, uno de los factores que están en la raíz, o uno de los principales, o el factor, es la relación entre los padres. Por tanto, la mejor apuesta para llevar a cabo todo esto, es hacerlo en la propia pareja, los que viven en pareja, los que tienen matrimonio. Entonces, gracias porque era muy necesario ese apunte, muy necesario. Es más, todos saben ustedes los efectos a veces tremendos de una separación o de un divorcio en los hijos, que pueden tener. Aunque los niños tienen mucha resiliencia y son capaces de salir adelante, sí, pero también puede ser muy dañina una relación donde no hay afecto entre padre y madre, donde no hay afecto, donde no hay comunicación, donde uno no escucha al otro. ¿Quién es el mejor, el que mejor me va a escuchar y me va a comprender y me va a abrazar en un momento de debilidad? Mi esposa y viceversa, mi esposo. Es cierto que a los varones nos cuesta más el escuchar a veces y el ser tiernos y el acoger. Sin embargo, es papel de ambos trabajar esto, ¿no? Trabajar esto. Gracias. Voy a hacerte una pregunta. Sí. Porque la mayoría de nosotros tenemos hijos en estas edades tan difíciles que es la edad en la que pasan por la universidad, en la que los padres pasamos un poco de protagonistas a testigos, ¿no? Como decimos. Ese dar un paso atrás no es también una forma de ayudarlos, porque lo típico, vienen un día y te dicen, hay un profesor que es un genio y me ha dicho, y le ha dicho lo que le llevas diciendo 25 años o 20, y dices, perdón. ¿Cómo dar ese paso atrás sin dejar de ser acogida o no? Sí. Vamos a ver, está claro que los padres nunca dejamos de ser padres. Nunca. La paternidad es una... Y la maternidad es una... Es una forma de ser persona respecto del hijo. Es una forma de respectividad. Es caracterizado por tres elementos que se mantienen no solo cuando es bebé, sino hasta que morimos nosotros, que son, uno, disponibilidad. La disponibilidad cuando son pequeños es máxima. Te llevo, te traigo, te doy el biberón, primero te doy el biberón, te doy el pecho, te cambio el pañalito, después ya se van despegando un poquito, pero estoy disponible para ellos. Mi vida está en respecto de ellos. Segunda característica fundamental, la responsabilidad. No solo estoy respecto de ellos, sino soy responsable de ellos. Su vida es cosa mía. Y por último, cuando estoy disponible para ellos y soy responsable de ellos, en la práctica, entonces tengo autoridad ante ellos. Entonces, autoridad no potestad, sino autoridad ganada porque les auxilio, les animo, les aúpo, les sostengo, ¿no? Y entonces tengo autoridad ante ellos. La autoridad del padre va ganando y de la madre gana con los años, no se pierde. Entonces, y en el estadio en el que están ahora de hijos adolescentes, posadolescentes, adultescentes que están en la universidad, disponibilidad para qué, para la escucha, para la acogida. Entonces, es un momento de echarse atrás en qué sentido, de no proteger y menos sobreproteger. Es el momento de, ahora vuela tú, es el momento de dejarles cada vez más que ellos decidan, nosotros hacemos sugerencias, podemos preguntarles, pero ellos están en el momento de tener que disponer de su vida, aunque se vayan a equivocar, aunque se vayan a equivocar. Entonces, nuestra disponibilidad en ese momento ya es de tipo consultivo, y lógicamente, y de apoyo económico, y de apoyo, porque al final, ya soy independiente, bueno, ese hombre, por cierto, tienes por ahí 300 euritos que me voy a dar, Jesús. Entonces, bien, pero, entonces, es fundamental esta disponibilidad ya en función de su demanda, pero sin sobreprotección. ¿Es el momento en que vuelen, en que se equivoquen, en que tomen sus decisiones? Nosotros podemos aconsejarles, podemos, y es un momento de preguntarles qué quieren hacer cuando ellos, cuando vengan a nosotros, qué quieren hacer, por qué, para qué, bien. Segundo, la responsabilidad. Seguimos siendo responsables de ellos, siempre. Pero, claro, en la medida en que van ganando autonomía, ¿qué podemos hacer a ellos? Que sepan que estamos ahí siempre para ellos, porque tenemos, digamos, eso es un compromiso de por vida. ¿En qué se puede ejercer esa responsabilidad? Pues, a veces estando, estando siempre, por ejemplo, en la oración, rezando por los hijos a diario, fundamental. A veces, a veces estando cuando lo necesitan, y a veces retirándonos, contacto y retirada. Ahora, se acordarán, a veces, lo que nos ha pasado a muchos padres, de que nuestro hijo o hija, el domingo por la noche, se acordaba de que no había hecho los deberes que le van a preguntar el lunes. Y entonces, nosotros, pacientemente, ordenador en mano, buscando información, haciendo las cuentas, el niño, para que no fracase. Bueno, no es del todo correcta la operación. Pero, por supuesto, llegar a esas alturas es incorrecto. Hay que saber retirarse para que asuman sus responsabilidades. Mi responsabilidad ahora es que ellos serán responsables. Y, por tanto, asuman las consecuencias, aunque no sean queridas por mí, de sus inoperancias, de sus perezas, de sus equivocaciones. Esto entiéndamelo, porque, por supuesto, hay que ver en qué situación. Pues, nada. No, 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 pues, asume esto. Y, por último, lo de la autoridad. Cada vez más, y te lo irán manifestando, ten paciencia, tus hijos te van a necesitar cada vez más. Tú, tu estar ahí, tu presencia, más adelante tu consejo. Dentro de poco, si es que no te lo han dicho ya, te dirán, papá, tenías razón, mamá, tenías razón lo que me dijisteis. Aquella chica no me convenía, o aquel chico no me convenía. Tenías razón, lo mío era esto, me equivoqué. Te lo van a reconocer. Tu autoridad va a ir creciendo, pero tu autoridad es una autoridad respetuosa, que está velando por, pero no ahoga. Las claves son contacto y retirada. Aquí me tienes, te abrazo, pero ahora afronta tú, resuelve tú, decide tú. Si tu hijo, mamá, ¿y qué hago? Y sigue mirando hacia ti para que le resuelvas las decisiones de si va o no va a la fiesta, de si compra o no se compra esto. Que aprendan métodos de resolución de problemas. ¿Cuáles son las opciones? Consecuencias de la opción 1, consecuencias de la opción 2, consecuencias de la 3, razones que avalan a favor y en contra de la 1, 2 y 3, y toma la decisión. Que espabilen. Es fundamental que tomen sus decisiones razonadamente. Entonces ahí, retirada. Retirada. Es difícil, es difícil. Sí. Yo quería, yo estoy de acuerdo en el hecho de, los dejamos que se equivoquen. Me animo a dejar que mi hijo o que mi hija se equivoquen. Pero luego, ¿cómo manejo mi frustración? Porque claro, a mí es lo que más me cuesta. Claro. Bien. Pues, claro. Es difícil. Sí, sí. Pero al final, al final, te van a agradecer, la frustración porque no eran lo que yo esperaba que ellos fuesen o que no fuesen. Sí, porque no sé si la frustración se queda. Bien. Yo, 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 yo. No, pero si tú ya se lo has dicho. Y con firmeza. Pues, vas a acoger el hecho de que, de la, de la vulnerabilidad de tus hijos, de que, y más que de eso van a aprender, va a ser una buena lección. Entonces, el, el trabajo está entonces en uno mismo también de decir, oye, también mis hijos no son los hijos perfectos, mis hijos también cometen equivocaciones, y mis hijos están afrontando la vida. Entonces, el trabajo es mío para, igual que antes decíamos, hay que evitar esas frases, debo hacerlo todo bien, debo llegar a todo, debo, no debo, no puedo, no puedo, tengo que ser fuerte, no puedo ser débil, tengo, pues, mis hijos tienen que ser los mejores, no pueden equivocarse. No, 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 mis hijos se equivocan. Y, y, y estar preparado para eso, es una frustración, pero es una frustración respecto de, las frustraciones que yo imaginaba, que iba a ocurrir esto, y ha ocurrido esto. Que no ha llegado a la cosa, la idea es que yo, y por qué, en vez de imaginar algo tan alto, mires la realidad, y aceptas la realidad, y a partir de aquí construyamos, ¿no? Entonces, es un trabajo personal, de distorsión cognitiva, ¿no? Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A todos, gracias. Gracias.